El Deportivo Barraca es un club que se funda el 30 de octubre del año 1913. Es un club que tuvo un auge en esa época, empezó en el 13 y hasta el año aproximadamente 33, 34, que cuando se empieza a hacer el fútbol deja de ser amateur para ser profesional. El fútbol fue justamente por ahí su nave insignia que lo llevó a tener el estadio de fútbol más grande de la Argentina en una época donde se colocó el primer alambrado olímpico alrededor de una cancha de fútbol, que justamente se lo llama olímpico porque ese día o los días previos estaba previsto un partido con la selección uruguaya que era la campeona olímpica con la selección argentina. No pudieron jugar por la cantidad de gente que desbordó el estadio y tuvieron que esperar 3-4 días y se colgó el primer alambre perimetral. También en ese mismo partido se convirtió el primer gol olímpico, que hoy conocemos claramente como gol olímpico, que era un gol tirado desde el córner directamente al arco, entraba esa pelota y se lo llamó a partir de ahí el gol olímpico porque se lo hace justamente a la selección uruguaya que era la campeona olímpica. También tuvo una gira exitosa por Europa, fue el segundo equipo que hizo una gira exitosa en Europa, el primero fue Boca Juniors, el segundo fue Sportivo Barraca, llegó también a ganar dos campeonatos de fútbol. Y a partir de que el fútbol llega al profesionalismo, la comisión directiva es como que no vilumbra un futuro en el fútbol profesional, decide quedarse junto con otros equipos en el fútbol amateur y eso lo llevó a una grave crisis, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico. Hoy, Sportivo Barraca, estamos en una etapa nueva. Nosotros tomamos la conducción del club hace aproximadamente un año y estamos tratando de recuperar su historia, de esa primera historia de Sportivo Barraca, el club de barrio, el club social, el club que puede contener a un montón de jóvenes a través del deporte y el deporte como mecanismo también de inclusión social. La primera etapa fue reconstruir rápidamente lo que llega con juveniles y con infantiles. Luego, a partir de enero de este año, del año 2013, empezamos a trabajar con la convocatoria del plantel técnico. La verdad que para nosotros fue una experiencia nueva, porque si bien hemos trabajado en otro club, el estar desafiliado te lleva a tener que armar un equipo nuevo. Hay que tener en cuenta que el club que está desafiliado es el último club del fútbol argentino, ¿cierto? Y eso tiene un significado muy grande. O sea, en síntesis, es decir, agarrar un club o hacerse cargo de un club en donde absolutamente no hay nada, por decirlo de alguna forma. No creo que pase muchas veces lo que nos sucedió a nosotros, de llegar a un club, no tener ningún jugador y probar 500 chicos. Fíjate, tenemos 28 jugadores de los cuales prácticamente no se conocían. Entonces hace un poquito difícil. Pero bueno, tener la ventaja que los 28 jugadores lo elegimos nosotros. Y hoy estamos entrenando en La Reja, en un predio muy bueno, con muchas comodidades. Se hicieron vestuarios para el fútbol, se llevó adelante todo el proceso de la utilería. Nos encontramos con un club que realmente está haciendo las cosas como un equipo profesional, que seguramente va por el buen camino. Y sobre todo las cosas, un club serio. Nosotros sabemos de que esta categoría es una categoría amateur, pero también le exigimos a ellos y le damos las herramientas para poder cumplir con esa exigencia, que nosotros entrenamos de mañana y queremos que de tarde estudien o trabajen. Para eso también facilitamos becas para que los chicos puedan estudiar, o facilitamos alguna salida laboral que les permite trabajar cuatro horas a la tarde, para poder ellos también tener un ingreso extra en su bolsillo y poder también alimentar a su familia. El objetivo que apuntamos a este campeonato es hacer una campaña digna y mantener la categoría y ir creciendo. Lo que le pedimos siempre es que pongan todo el esfuerzo posible en el trabajo, que el resultado en el fútbol se va dando si podemos trabajarlo conscientemente. Y con persistencia y con decisión y estar convencido de lo que estamos haciendo. Los once que tienen que salir a la cancha tienen que saber que el equipo de fútbol no son solamente esos once, sino que son los jugadores que no pudieron jugar. Es el equipo técnico, es la comisión directiva que le da todo el apoyo y le da todo el instrumento necesario para que ellos puedan realizar su tarea y que cuando salgan a jugar, que lo hagan de la mejor forma posible, que es divirtiéndose. Estamos por cumplir 100 años y espero que realmente este aniversario que tengamos que festejar este año pueda decir que vamos por ese camino de la reconstrucción de la historia de uno de los grandes del fútbol y del deporte argentino.